Continuamos con la alimentación de estos desempleares del Museo Popular de Siloé, la mona y el toro Siloé, hoy 30 de enero de 1993. Insistimos, creíamos que este fin de semana pasado el toro ya se iba de estos pastos, se rehúsa a irse, quiere seguir ese romance con la mona, pero de todas maneras se lo van a llevar. Vamos a ver, estas son las últimas comidas juntos. Este par de animales, le dejó su cría, la mona está esperando del toro Siloé, ya no se aguanta más al lado, ya sabe que el toro se va a ir, por eso se aleja un poco la mona del toro Siloé, este 30 de enero de 2023. Estamos en el embalse del río Cañabralejo, la mona camina muy despacio, ya se siente que su embarazo le pesa, por eso camina cadenciosamente, por eso fue un gallo hoy traerla a comer, ella no quiere pasar el río tranquilamente, antes lo pasaba corriendo y ya no. Son los síntomas de que el embarazo ya está culminando y que ya va a tener su criatura o sus criaturas. Así es la naturaleza, ni de nada se diferencia una dama, un ser humano racional, con estos animales no racionales, sienten lo mismo, pero para eso estamos los seres humanos, para defenderlos, para darles la comida, para protegerlos, que es de lo que se trata estos videos, para los niños, los jóvenes y los adultos, que es el amor por estos animales, cuidar los pajaritos, cuidar los peces, cuidar los caballos, toda clase de animales, allá viene el mosco por el puente, estamos en la alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé, que también cuida las vacas, ¿y los mosco? ¿bien? Seguimos con la alimentación del toro sinóve, porque la mona ya dejó de comer, la mona ya se fue a pastearse en otro lado, va a aguantar la presión del toro sinóve. Gracias.